Estamos en un incendio Herli en lo que es la fábrica Pozo Los bomberos ya no llegan 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, 20 minutos tardaron los bomberos en llegar al lugar. Vamos a ver ahora. Vamos a ver. Este no es el primer incendio que se produce en el lugar. Bueno, habrá que averiguar cómo están habilitados estos lugares, esta fábrica que ya se incendió varias veces y que es un peligro para las viviendas linderas, o sea que funcione un lugar industrial que evidentemente no tiene las condiciones de seguridad requeridas para que no pasen estas cosas. Gracias. 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 Gracias.